Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. En este video les traigo un interactivo para que elijas, ¿sí? Tu propia opción, ¿bien? ¿Sigo esperando a mi ex o debo pasar página? Vas a tener tres opciones, ¿sí? Si consideras que hace tiempo que ya esperas un avance o que aparezca esta persona especial de tu vida, ¿bien? Bueno, quédate en este video que hoy vamos a medir tu intuición que de acuerdo a lo que elijas vas a tener una respuesta el día de hoy, ¿sí? Para eso vamos a usar tres decks egipcio, Rider White o Shosen. Así tenemos mucha más data, ¿sí? Opciones, gatito negro, bola de cristal, gatito blanco, ¿sí? Empezá a pensar lo primero que se te venga a la cabeza, ¿sí? Así se maneja con la intuición. Y obviamente, ¿sí? Te recomiendo, ¿bien? Que tengas en cuenta que esto es una lectura general, ¿bien? Eh, claramente, toma lo que suena con tu vida, ¿sí? Y lo demás vuelve al universo porque así funciona la magia del tarot, ¿ok? Bien, entonces, opción uno, gatito negro. Vamos a elegir las cartas para cada opción, ¿sí? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Te invito a que participes de la familia Supernova. Hoy, 20 horas hago un streaming, así que no te los pierdas. Van a estar súper divertidos. Bien, activá la campanita si YouTube te avisa, ¿ok? Compartí este video para algún amigo o amiga que tengas que esté esperando algo más definitorio en cuanto a su situación. Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué haga al respecto? Y todo eso vamos a preguntar en cada opción del tarot. Gatito negro, bola de cristal, gatito blanco. Conectá con tu intuición. Muy bien. Sacamos tres cartas egipcias, seis, hoyosén para cada opción. Muy bien. Súper extradata hoy con las hoyosén. Van a tener, obviamente. Súper perfecto. Y ahora, las hoyosén. Vamos a ver. Sigo esperando. Ya paso página. Muy bien. Uy. ¿Voló? Muy bien. Acá están las opciones. Así que. Vamos a ver qué cartas salieron. ¿Sí? Después voy a dejar en la descripción del video. ¿En qué minuto empieza cada opción? Así no ves una opción que no te interesa. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Bueno, estas mejor las vamos a dejar así. Acá al ladito. Y vamos a empezar con la interpretación. ¿Ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará al respecto? Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer así. Empezamos con gatito negro. Primera opción. Gatito negro. Muy bien. Ok. Bueno. Primera opción. Gatito negro. Si eso fue lo que vos elegiste. Vamos a ver qué siente y qué piensa que hará al respecto. Y si debes seguir esperando. O pasar página. ¿Sí? Bueno. Claramente me salen los sentimientos. El crepúsculo. Esta persona claramente está teniendo muchas dificultades en su corazón. No está pudiendo discernir ni controlar sus emociones. Está queriendo seguir adelante. Esta persona siente que acá tiene que pasar un tiempo para que ustedes vuelvan a conectar nuevamente. ¿Sí? Estamos viendo una persona que realmente su corazón está como con banderita blanca. ¿Sí? Tiene muchas cosas dando vuelta como para enfocarse en lo que son sus sentimientos. Vemos una persona que realmente no está interesada ni sentimental ni emocionalmente. ¿Sí? En cuanto a los pensamientos. Vemos el arcano mayor de la resurrección. ¿Sí? El nueve de oros y la reina de espadas. Mentalmente sí te piensa. ¿Sí? Se acuerda de vos. Y tiene como una leve esperanza de que en un futuro quizás vuelvan a encontrarse. ¿Sí? Pero las acciones a presente ahora. ¿En qué debo hacer? ¿Qué hará esta persona? Me sale el arcano mayor de la muerte. El ocho de espadas invertidos. Y el uno haz de copas invertidos. Y el uno haz de copas invertidos. Vemos que es una persona que pasó página. Que realmente sus sentimientos quedaron en el pasado en que vivieron juntos. No prosperaron. Y ahora realmente esta persona siente que esto tiene que quedar totalmente como un recuerdo, como una situación vivida, como un karma, como un pasado donde aprendió muchísimo con vos. Pero es hora de seguir adelante. Y me confirma toda la lectura en la carta de la fuente. Hay que volver a la fuente. Hay que vaciarse y volver a empezar. Claramente hay que tratar de obtener todo lo que uno necesita de esta relación. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Aprender. Porque en la próxima relación no puede pasar lo mismo. No se puede tropezar con la misma piedra. ¿Sí? Claramente estamos hablando de que acá hay un cambio de sentimiento. Pero es algo lógico. Porque uno cuando no ve a una persona y cuando realmente se toma la separación de una manera seria, no quiere volver. Quiere pasar página. Y esto estamos viendo con esta persona. ¿Sí? Así que bueno. Opción 1. Te recomiendan las cartas que pases página. Vamos a la opción 2. A seguir adelante. Que la vida siempre tiene preparado algo mejor para claramente nuestra evolución mental del momento. ¿Sí? Bola de cristal opción 2. Vamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. En cuanto a esta opción, si vos elegiste opción 2 según tu intuición. En cuanto a los sentimientos, claramente reinas su corazón. ¿Sí? Es una persona que está muy triste. Y que si se alejó de tu vida fue con la mente y no con el corazón. Fue porque no quedó otra. No sé qué situación viviste con esta persona, pero claramente su mente tuvo que tomar una decisión sí o sí entre ustedes. ¿Sí? Tiene sentimientos. Hay tristeza. Pero la mente domina el corazón. Lo vemos en el área del corazón. ¿Sí? Me sale la torre, la sacerdotisa y el 3 de copas. Esta persona claramente quiere estar sola. ¿Sí? Quizás ya esté conociendo a otras personas. Bien. Pero vos seguís estando en su corazón. Pero hay una situación que se tuvo que dar. Se tuvieron que distanciar. Claramente. Si vemos acá, por ejemplo, el arcano mayor de la torre, en la carta egipcia se llama la fragilidad. Estamos viendo una torre devastada, pero estas dos personas no terminan de caer. Es como que están en una infinita caída. ¿Sí? Se niegan a la caída. Se niegan al derrumbe total. ¿Sí? Claramente acá estamos viendo que, independientemente de que haya una separación real, porque esta relación que tuvieron ya terminó, es probable que en un futuro puedan construir algo mucho más interesante. ¿Sí? Pero en este momento, porque estamos viendo el hoy, es una persona que está triste, se aleja con la mente, te sigue amando, quiere estar sola. Quizás conozco otras personas que, bueno, no son nada. ¿Sí? Y en cuanto a las acciones, me sale la sacerdotisa, la fuerza invertida y la reina de bastos. No veo muchas acciones de esta persona. ¿Sí? Vemos que claramente tiene sentimientos súper involucrados hacia vos, pero no está pudiendo tener una acción. Porque la tristeza realmente abunda en esta persona. ¿Sí? O está con alguien más, o prefiere estar solo o sola. Algo así. Sí. Y al salirme el arcano Oshosen, florecimiento, estamos viendo que, yo creo que sí, en un futuro vuelven a cruzarse en la vida. Puede florecer una amistad que luego se pueda dar algo más. Pero por el momento, en esta opción, estamos viendo acá una ruptura que, sin acción, a un regreso pobertaño. ¿Sí? Sí hay muchos sentimientos. Por eso, no me atrevería a decir que pases página. Porque acá hay sentimientos y tristeza. Y si hay tristeza, es porque hay un sentimiento que lo genera. Claramente estamos viendo que hay que tener fe de que en algún momento puedan los dos evolucionar como personas. Y reconstruir una relación en una base más sólida. Así que, la respuesta es un no. No pases página aún. Bien. Seguimos con la otra opción. Gatito blanco. Bien. Opción gatito blanco. Bueno, primero se haga un plauso zen. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Opción tres gatito blanco. ¿Qué siente? Bueno, claramente acá es muy probable que hubo una situación de codependencia, de apego emocional muy grande. Donde se llegaron a herir muchísimo por lo que son celos y malas intenciones. O situaciones de traición que jugaron en contra realmente toda la situación. Aunque no se haya pasado de manera física, mentalmente la hubo, ¿sí? Estamos viendo una persona que realmente te sigue adorando como mujer, como hombre, pero en este momento es como que el tema económico es lo más importante en su vida, ¿sí? Estamos viendo claramente una persona que sentimentalmente está totalmente bloqueada y si terminaron emociones y sentimientos profundos que tenían hacia vos, los dio por terminado, ¿sí? Más que nada por su tema económico, me dicen las cartas, que es algo que tuvo que hacer. Su mente tomó la decisión, actuó y listo. Los sentimientos no tuvieron importancia para esta persona, ¿bien? En cuanto a los pensamientos estamos viendo la transmutación, siete de espacios y el juicio. Cuando nos salen estas cartas, yo podría interpretar que para esta persona esto es un círculo vicioso o hay algo que en un futuro se puede llegar a dar, pero hay que esperar a que las cosas realmente muten de una manera importante, ¿bien? Nos sale que esta persona tiene el anhelo de que en algún momento se vuelvan a ver y que resurja la relación porque siente que son almas gemelas, llamas gemelas, siente que el destino quiere que ustedes estén juntos independientemente de que haya tomado decisiones súper, súper erradas esta persona, ¿sí? Pero no le queda otra más que esperar y confiar en el universo porque creo que esta se las mandó, se mandó sus temitas, no tomó buenas decisiones y está como, como podría decirte, con miedo, con... Claramente no tiene las agallas como para afrontar una reconciliación. En cuanto a las acciones me sale la justicia, el nueve de espada invertido, el tres de espadas. Es una persona que realmente no tiene pensamientos acorde a sus sentimientos y a la situación que ustedes vivieron, ¿sí? Esta persona está súper bloqueada, tiene pensamientos bastante tóxicos o que no ayudan a la evolución de uno, ¿sí? Y está triste, sueña, ansioso, ansiosa, estrés, sentimientos y pensamientos muy feos que a la hora de poner en la balanza los pros y los contras, termina nada, quedando ahí en la nada. En la nada. Viendo esta lectura, yo te diría pasapágina, pero salió esta carta. Y esta carta para mí es la carta del destino. Nos quiere decir que independientemente de la situación karmática que hayamos vivido, fue para aprender, nada más, que si a futuro vuelven a estar juntos, van a estarlo súper evolucionados, pudiendo construir algo súper, súper interesante. Entonces, a ver, te recomiendo que pases página, que sigas con tu vida, pero es probable que en un futuro vuelvan a encontrarse, vuelvan a conectar, a vibrar en una misma sintonía, ¿sí? Así que, bueno, hay veces que hay que conocer otras personas para aprender otro tipo de cosas y después vuelve a darse esa relación en la cual no pudimos llevar adelante por la inmadurez que teníamos, ¿sí? Despacio a despacio, paso a paso, lento pero seguro. Paciencia. Mucha fe. Esta respuesta es un ni. Tómalo como lo veas para tu vida. Pasá página, seguí adelante, seguí experimentando la vida que es hermosa, que es muy probable, yo diría que vas a volver a vibrar en la sintonía de esta persona. Pero estamos hablando de, bueno, quizás pasen años, ¿bien? Bueno, terminamos con este interactivo. Te pido, por favor, que me cuentes qué te pareció, si conectaste conmigo, qué opción elegiste, ¿sí? Si se adecua a la situación que estás pasando. Déjame todos los comentarios que quieras, mientras sea, obviamente con respeto, ¿sí? Compartir este video, amigos y amigas, para que también puedan participar de este interactivo, intuitivo, elige tu opción, ¿sí? No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá la campanita, que hoy 20 horas hago un streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Así que, bueno, activá la campanita. Espero que te haya gustado este interactivo. Te mando un beso enorme y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Nos vemos hoy a las 20 horas Buenos Aires. ¡Hasta luego!